No te quiero mirar cuando te vayas No quiero oír los pasos del olvido Cuando sientas en ti que no soy nada Vete sin despedir y yo te lo pido Quiero tocar la puerta y que no me hablas Preguntarle al vecino a dónde fuiste Quiero llegar pensando que estás loca Y abajo de la cama te escondiste Quiero buscarte en todos los rincones En el cuarto olvidado Donde están mis canciones En la sala detrás de la cortina En el baño tal vez en la cocina Y cuando vea que ya no estás conmigo Voy a aventar las llaves de esta casa Encerrado por dentro sin testigo Envuelto entre tu amor Y mi desgracia Quiero buscarte en todos los rincones En el cuarto olvidado Donde están mis canciones En la sala detrás de la cortina En el baño tal vez en la cocina Y cuando vea que ya no estás conmigo Voy a aventar las llaves de esta casa Encerrado por dentro sin testigo Envuelto entre tu amor Y mi desgracia Voy a aventar las llaves de esta casa Y cuando vea que ya no estás conmigo Voy a aventar las llaves de esta casa Conmigo sin testigo